LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. Saludos en Chile y estervidentes de nuevo juntos y sinceramente como de costumbre agradezco su sintonía. Llega un momento en que un conglomerado de habitantes que conformamos un estado, tenemos que decidir qué es lo que realmente nosotros queremos como nación. ¿Tenemos acaso un verdadero proyecto de nación? ¿Creemos nosotros que tenemos una nación? ¿O tenemos un feudo, una finca gigante en medio de la cual una serie de grupos de poder hacen lo que se les pega su regalada gana? Varían las reglas del juego, varían todo, absolutamente todo, pero teniendo absolutamente siempre como materia prima para que trabajemos para ellos, para que aportemos nuestros esfuerzos, nuestros impuestos, nuestro sudor, todo lo que es nuestra vida para que estas personas se lucren con nuestro dinero y se lucren con nuestros impuestos. Cuando a los gobernantes del estado no les es suficiente el dinero que nosotros aportamos como impuestos, entonces toman préstamos a nombre de nosotros para que sean tanto las generaciones actuales como todas las generaciones venideras quienes sigan pagando una deuda que nosotros no disfrutamos. Es necesario que la estabilidad de un país sea garantizada no solamente desde el punto de vista político. ¿Por qué digo esto? Nosotros no ganamos nada con tener una estabilidad económica, tener una estabilidad de producción, que nos fajemos a ser autosostenibles en cuanto a nuestros consumos y que todo lo que se produzca incluso dé para exportar si no tenemos una serie de garantías políticas de que las cosas deben ser realizadas de la manera correcta. No hacemos nada con todo lo demás estable. Si, por ejemplo, la clase política que finalmente luego de unas elecciones llegan a los distintos poderes a mandar a ser los jefes, los encargados de los distintos poderes del estado, el legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, si estas personas no hacen su misión, definitivamente tenemos una nación colapsada. Esa es la realidad de República Dominicana. Vemos un diálogo del Consejo Económico y Social de la República Dominicana absolutamente ilegal y cuyos planteamientos y acuerdos finales no habrá un marco jurídico para que sean llevados a la práctica. Vemos a un Consejo Económico y Social simple y sencillamente tapando los errores de la Junta Central Electoral, tapando los errores del gobierno central, tapando los errores de la Procuraduría General de la República y tapando los errores también de la Policía Electoral y de la propia Policía en Común. Entonces nos preguntamos, también tenemos que aguantar que los partidos políticos ahora que van a asistir a las elecciones presidenciales tengan que pedir otra vez una prórroga porque están negociando por debajo a ver quién va a ser el candidato a la vicepresidencia de los partidos que todavía faltan por inscribir. Tenemos que aguantar que se pida otra prórroga por encima de la ley, de las fechas establecidas, porque quieren seguir negociando el transfugismo ya formalmente prohibido por la ley para poder llevar distintas personas con quienes negocien a ser candidatos a diputados o a senadores en las elecciones congresuales que al igual que las presidenciales tomarán lugar el 17 de mayo de este 2020, si Dios quiere. No, señor. Señor, como nación necesitamos orden, necesitamos, señoras y señores, un verdadero cambio. Necesitamos que el cambio que llegue tenga, bueno, pues, la sagacidad, pero sobre todo la decisión, la hombría y la voluntad política de que nosotros no tengamos que manejarnos como nación en medio de negociaciones, en medio de consensos, porque si todo tiene que ser en base a reuniones, en base a comisiones, en base a negociaciones, ¿para qué entonces vamos a tener leyes si todo ha de acabar siendo negociado en una mesa? Nosotros no podemos seguir en medio de tanta falta de institucionalidad y mucho menos que aquellos que están para resolverlo sean quienes lo fomenten. Amables televidentes, como de costumbre a ustedes, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, los cuales se encuentran bajo los nombres Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. No dejen de suscribirse a los mismos y marcar a la campanita para de ese modo recibir notificaciones de cada nueva emisión. Desde aquí, mi deseo sincero es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre.